La producción industrial en Estados Unidos se mantiene estable en enero, de acuerdo con cifras oficiales. AP. Archivo. La producción industrial en Estados Unidos se mantuvo estable por segundo mes consecutivo en enero, lo que plantea Interrogante sobre el panorama de manufacturas, en la medida en que bajó la producción en las industrias aeroespacial, de plásticos y alimentos. AP. La falta de crecimiento de las manufacturas estadounidenses, reportada el jueves por la Reserva Federal, incumplió con las previsiones de analistas de un alza de 0,3% mensual. La producción industrial en general cayó un 0,1% en enero, presionada por un declive de 1,0% en la producción minera. AP. El uso de la capacidad instalada, una medición de qué tanto las industrias están desplegando sus recursos, bajó a 77,5%, con información de Routers, T.F. o Estados Unidos Producción Industrial Reserva Federal, FED. Seguir leyendo, se desploma avioneta en Atizapan, Estado de México. AP. El uso de la capacidad instalada, una medición de que tanto las industrias están desplegando sus recursos,